Seguimos, seguimos en este batiburrillo y recibiendo en nuestros estudios pues al concejal del municipio de Santa Lucía de Tirajana, don Sergio Vega que entre otras áreas pues tiene comercio, oficina de atención al ciudadano también cementerios. Don Sergio, yo cada vez que lo presento a usted son muchísimas áreas las que tiene gestionando, pues don Sergio Vega Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación efectivamente abarco unas cuantas áreas del Ayuntamiento de Santa Lucía Bueno, ¿cómo estamos Sergio? Bien, muy bien. De lunes Sí, la verdad que después de este puente, bueno, puente, noche de finado fiestas en el municipio de Santa Lucía de Tirajana que acaban de finalizar y a lo mejor para hablar hasta de la procesión no me ha traído usted mejor compañero en la tarde de hoy. Don Pepe Santana Hola, Nevi, buenas tardes, un saludo ¿Qué tal Pepe, cómo estamos? Muy bien, muy bien ¿Todo bien? ¿Qué tal esas fiestas, el finalizar la fiesta? Pues una finalización muy amena, divertida y con muy buena participación a pesar del largo puente que hemos tenido, pero con muy buena participación Me parece que la gente tenía ganas de salir a la calle Atenor por el desarrollo de las fiestas, desde aquí quiero felicitar a la Comisión de Fiestas a la Consejería de Festejo, a todo el personal del Ayuntamiento Protección Civil, Policía, Servicios Públicos y sobre todo a todos esos vecinos que de manera altruista participaron para tener una fiesta del calibre que se ha tenido estos tres fines de semana en San Rafael El tiempo acompañó, la participación fue muy buena, el comportamiento de las personas que acudieron a todos los actos fue ejemplar con lo cual vivimos unas fiestas memorables Memorables, puede ser así Hace años que no se vivió unas fiestas de este calibre en Santa Lucía, vecindario y creo que todo el mundo salió contento, hubo actividades para todos los gustos un gran repertorio de actividades y acciones y estuvieron todos muy concurridos, es verdad, si hemos notado que hubo una gran afluencia de público la gente tenía ganas de fiesta, debe ser una consecuencia del tiempo que hemos estado sin poder salir ahora lo valoramos y ya todo lo que hay nos apuntamos Bueno, también es cierto Bueno, yo tengo que decir que yo soy usuaria de los cementerios de Santa Lucía de Tirajana allí pues están mis personas más allegadas y de hecho visitaba el cementerio, lo que pasa es que yo me di el saltito el domingo por la mañana antes de irme a esa procesión de San Rafael que partía y ver esa parte de la feria del ganado que había también este domingo pasado en vecindario pues me di una vuelta por el cementerio cómo ha estado el funcionamiento de todos los cementerios yo tengo que decir que el de Sardina es fantástico no tengo quejas, concejal así a lo mejor esperaba que... no tengo quejas, cuénteme, cómo se ha desarrollado Con total normalidad hemos tenido una gran afluencia en los cementerios del ayuntamiento perdón, son parroquiales los cementerios y luego el de Santa Lucía que es del ayuntamiento pero en todos los cementerios ha habido gran afluencia de personas también es verdad que como han ampliado los horarios durante todos estos días la afluencia ha sido de manera constante y ha aprovechado como usted bien ha hecho el domingo, otras personas el sábado, otras personas el viernes hoy todavía hay gente acudiendo el tiempo acompañó y también la gente tenía ganas de reencontrarse con sus seres queridos en los cementerios por parte nuestra agradecer a la policía local y a los servicios de limpieza que han ampliado su servicio para que estuviera todo en orden y poco más, es decir, nos congratula saber que nuestros vecinos pueden acudir y estamos fuera ya de esa época en la que tuvimos una época bastante dura en la que no podíamos ni siquiera visitar a nuestros seres queridos creo que cuando uno de los mayores dramas, diría yo, cuando vivíamos el COVID era no poder irnos al cementerio a visitar a sus seres queridos, ponerles flores con lo cual ahora la gente también es consciente de ello y creo que acude incluso más que antes Bueno, pues es fantástico, o sea, ninguna incidencia a destacar funcionaron todos Bueno, y este fin de semana algún horario especial o recuperan los horarios habituales Ya este fin de semana ya vuelven con los horarios habituales pero han ampliado los horarios los parroquiales y el de Santa Lucía, Cajo, que tiene menor afluencia y han estado hasta hoy, creo que hoy miércoles, hay misa si no me equivoco a las 5 de la tarde había misa hoy en el de Pozo Izquierdo, el de San Rafael para la gente que no pudiera ir ayer o otro día es decir, hay que agradecer que la iglesia ha tenido ampliado esos horarios para que la gente pueda acudir cuando mejor pudiera No, al final yo creo que todos buscamos ese huequito y lo importante que es que digamos que los cementerios están abiertos a nuestra disposición en ese huequito que tenemos que buscar para ir a dar esa visita a las distintas tumbas Bueno Yo agradecería incluso hasta a las floristerías del municipio las que están allí y las que están en la zona comercial también la buena predisposición con las que he podido hablar también hubo, sé la afluencia que hubo en los cementerios también en parte por la revisión que ha habido en las floristerías que algunas se han quedado incluso prácticamente sin asistencia Sí, hombre yo les digo, el domingo yo fui pues a las 12 era la procesión pon tú que yo estuviera a las 10 de la mañana en el cementerio, ¿vale? Y ya le quedaban pocas flores Imagínate, a las 10 de la mañana, o sea, todo lo, hasta el horario que se mantenían abiertos y la afluencia de público y ya quedaban poquitas, imagínate, ¿no? Y tengo que agradecer al sector de las floristerías y los puestos de flores en Santa Lucía porque a pesar del incremento de precios que ha habido es decir, el repunte en sus productos, en su oferta ha sido poco es decir, han sido solidarios con el día que se vivía teniendo en cuenta que ellos también sufren la carencia de materia prima para trabajar y el encarecimiento de los transportes también lo están sufriendo pero han hecho un esfuerzo para mantener esa línea quizá un poquito más que el año pasado pero no ha sido una cosa exagerada han sido muy solidarios con el día y con el pueblo de Santa Lucía Aparte también distintas acciones que se llevó a lo largo de sobre todo esa noche de los finados más especialmente en el municipio hubieron distintos puntos que se realizó esa típica noche, ¿no? Sí, efectivamente hubo diferentes asociaciones que hicieron sobre todo reivindicando nuestras tradiciones las castañas, el compartir recuerdos una noche de finados pero no solo en Santa Lucía he visto que todos los municipios convivimos con esa tradición anglosajona de Halloween pero también he visto que tenemos un repunte de reivindicar nuestras tradiciones nuestra noche de finados nuestra noche de nuestro día de difunto también he visto que hay un repunte por nuestras tradiciones Muy bien, y eso es importante, ¿no, concejal? porque al final, esa noche es que, y la semana pasada me lo recordaba alguien como un invitado que tuvimos en estos estudios dice, oye, hay que recordar que en Canarias igual que celebramos el archipiélago al completo los carnavales es muy tradicional nuestra cada una de las islas, ¿no? pues tiene sus carnavales y cada uno de los pueblos y municipios de las islas otra cosa que celebramos los canarios es precisamente esa noche de finados ¿no? efectivamente aquí creo que convive la tradición la noche de finados es tradición Halloween es más comercial es una cultura más comercial ya llevan plantadas muchos años en Canarias yo soy concejal de comercio sé lo que conlleva una noche de Halloween porque mueve, económicamente mueve muchas cosas en el municipio y la gente joven sobre todo conviven las dos pero creo que no es nada malo es decir, no es contraproducente convivir con esas dos tradiciones mientras no perdamos las tradiciones nuestra tradición de la noche de los finados nuestras santañas nuestros puntos de encuentro para vivir esos cuentos de antes de noche de finados que nos contamos cuando era pequeño esas historias esas eran historias de terror mientras no perdamos eso la otra es una fiesta que a la gente joven le gusta pues bueno que puede convivir también perfectamente la podemos introducir bueno como ya está yo creo que ya está ya está introducido ya está más que introducido usted también lo apuntaba precisamente como concejal de comercio como ha sido esa noche en el municipio ha habido bastante se han comprado muchas colosinas las chicas han metido muchas colosinas muchas chuches muchas chuches pues eso también es economía muchas chuches muchos disfraces muchas madres paseando con sus niños por la calle por la avenida Canarias mucha gente vestida como quería conveniente por esa noche bueno una noche bastante bonita encima el tiempo acompañado veníamos de una fiesta que habían salido muy bien entonces la gente pues se ha animado bastante en ese sentido oye pues fantástico aparte yo supongo que no ha dado tiempo ni a la resaca prácticamente porque las fiestas no dime dime no no yo todavía no me da tiempo a comer castaña no te ha dado tiempo no me da tiempo todavía don Sergio Vega y Pepe Santana bueno Pepe tú no estés precisamente yo Pepe yo sé que pertenece al partido popular de Santa Lucía aparte es muy implicado con el partido popular Sergio tú como presidente conoces Pepe siempre es alguien y bueno creo que en esta última precisamente cuando asume la presidencia Sergio Vega tú también pasas a ser parte de esa ejecutiva del partido popular estoy en el comité ejecutivo en el comité ejecutivo y el amigo Sergio pues cuenta conmigo también cuenta contigo también por supuesto hombre pero cuéntame que tal el partido popular en el municipio venga ahora voy a hablar con el presidente si a usted no le importa presidente pero claro presidente le digo voy a hablar con con Pepe Santana presidente si a usted no le importa dime primero si me permite quiero decir algo con respecto a la fiesta yo me vine un poquito arriba pues sabes que la fiesta se celebró en el recinto ferial por motivo de seguridad entonces yo en un medio de comunicación me vine arriba bueno pues los que somos del municipio echamos en falta una fiesta de San Rafael en la plaza pues bueno felicitar a Ana felicitar a la comisión de fiesta porque realmente pues por temas de seguridad es mejor hacerlo en el recinto ferial hombre alguna cosita que se pueda traer a la plaza y nuestras cosas pero bueno celebrar a Ana a Gopar y a la comisión de fiesta claro porque al final me vine arriba y bueno pues bueno porque tú querías este bien nacido ser agradecido hombre pero en la plaza se siguen desarrollando actos o no hubieron una fiesta una fiesta de mayores y dos obras de teatro eso fue lo que en la peatonal fueron las las fiestas infantiles y el resto pues abajo y la verdad que por motivos de seguridad se puede ante cualquier avalancha cualquier cosa es más fácil salir la salida hay que reconocer bueno ese es un problema que también se han encontrado mucho los concejales y usted también su área desde comercio o los distintos ayuntamientos el tema de los planes de seguridad efectivamente a la hora de hacer nosotros actividades una cosa es lo que queremos nosotros hacer y otra cosa es lo que técnicamente se puede hacer nos gustaría hacer muchas cosas pero luego después esas ideas hay que llevarlas a los expertos a los técnicos que te dicen pues mira esto si puede ser esto no puede ser o lo hacemos de esta manera y como bien dice mi compañero Pepe en las fiestas de San Rafael evidentemente por la afluencia de personas había actos que había que hacer fuera en el recinto y otros que se hacían en la plaza de San Rafael pero efectivamente más que un problema es poner de acuerdo es decir lo que nosotros queremos nosotros tenemos unas ideas y los vecinos nos piden a veces algunas cosas porque nosotros por ejemplo en comercio pues actuamos mucho con el comerciante y nos piden cosas y yo a veces le digo me vengo arriba también y digo claro eso es una buena idea luego hay que verla técnicamente yo me curo un saludo eso está muy bien pero ahora tenemos que ver si técnicamente es viable y lo podemos hacer o darle alguna pincelada para que pueda salir o algún retoque para que pueda salir pero si me lo permite Nery con relación a mi compañero Pepe si decir que si decir que cuando yo cogí la presidencia desde la gestora Pepe ya era una persona importante en el partido ya antes de yo coger la presidencia veníamos trabajando juntos de tiempo atrás es una persona muy importante ahora mismo en el partido es la persona en la que Pepe está siempre Pepe siempre está lo llamas para lo que lo quieras llamar siempre está para ayudar en el partido de los compañeros Pepe vamos aquí Pepe va allí Pepe necesitamos algo Pepe no te preocupes que yo te lo soluciono es una persona yo como presidente de las personas más cercanas que tengo dentro del partido es de las personas más importantes que ahora mismo está el partido popular de Santa Lucia de Tirajano Pepe es que yo a Pepe lo conozco hace tantísimos años Sergio que sé aparte me tengo que decírtelo y a ti si no te importa personalmente hoy que me ha sorprendido también con que viniera Pepe a la entrevista yo encantada con él ningún problema pero aparte fiel defensor que yo recuerdo épocas del partido popular que tenía muy mala prensa digamos en la calle con los comentarios que decían la gente en la calle y ahí tenías a Pepe partiéndose la cara con el partido popular y defendiendo al partido popular y a los hechos me remito que muchas de aquellas causas han sido absueltas sí también mucho de lo que se dijo en aquellos momentos ahora salió lo de rodrigo rato también entonces nos gustará más nos gustará menos pero yo pienso que hay una justicia mira si yo algo he mamado perdona por la expresión desde pequeño ha sido la una educación no tengo carrera no tengo esos estudios universitarios pero el ser persona y fijarte en la persona y acompañar a la persona en su momento he sido fiel y leal a quien fue el antiguo compañero presidente y ahora sigo siendo fiel y leal a quien es ahora mi presidente mi presidente Sergio Vega Almeida Don Sergio Vega Almeida presidente del partido popular en Santa Lucía de Tirajana dígame elegido el 25 de noviembre que ahora hace un año sí pasó de la gestora a ser elegido por mayoría absoluta por todos y cada uno de los afiliados ¿está claro que sea usted el próximo candidato con el partido popular Don Sergio? Bueno todavía es un tema que el partido estamos valorándolo yo a mi partido en su día lo dije también en este medio de comunicación me puse a disposición de mi partido todavía estamos valorando no se ha anunciado ninguna candidatura todavía a nivel insular se anunció en Tenerife el presidente el candidato la presidencia insular y aquí el partido lo está valorando yo me he puesto a disposición de mi partido así se lo he hecho saber que estaría dispuesto a asumir ese encargo si así el partido confía en mí pero bueno no es a través de esas juntas locales o corríjame si no digo bien el nombre las que eligen a ese candidato bueno aquí en este caso cuando se elige un candidato hay que ponerse de acuerdo pues en la insular la dirección insular con el comité local el comité local y en este caso también con la regional puesto que ahora mismo nosotros la insular pues es una gestora entonces tiene que estar también referendado por lo que es el regional que sería Manuel ahora mismo Manuel Manuel Domínguez y entre todos de manera consensuada se eligen el candidato no en Santa Lucía sino en diferentes municipios aquí no en mi partido no existe el vamos a ponerlo porque yo quiero unilateralmente y quiero que sea esta persona aquí se habla todo y es consensuado bueno pero y se elige también a través porque creo que comités locales el único que no tiene esos comités locales creo Las Palmas Las Palmas si mal no recuerdo todavía el partido es incluso yo sé que ahora hay mucha rumología usted me lo pregunta porque hay mucha rumología ahora voy a los rumores ahora podemos hablar de los rumores a día de hoy todavía el partido no ha nombrado candidatos yo no tengo constancia que ningún otro compañero en otro municipio se haya nombrado tampoco lo nombrará cuando el partido crea que sea el momento oportuno y sí tengo claro porque mi partido sí me lo ha trasladado que de una manera consensuada consensuada ¿y el comité local tiene poder de decisión o no? el comité local tiene un limitado es decir estamos sobre nuestro partido vertical siempre lo he dicho estamos en un partido que es vertical pero ser vertical no quiere decir ser sumiso verticalidad no sumisión aquí se abran las cosas y se buscan la mejor opción para el partido y voy a decir una frase que me gustó mucho de Núñez Feijóo cuando vino a Las Palmas es decir por delante de las siglas están los vecinos y los ciudadanos él dijo los españoles pero yo lo traslado a los vecinos y ciudadanos lo he dicho muchas veces antes que las siglas está lo que es bueno para Santa Lucía y a partir de ahí Sergio Vega y este comité local que presido empieza a trabajar lo que sea bueno para Santa Lucía no lo que sea bueno para unas personas o para unas siglas esa rumología que bueno que a lo mejor me ha adelantado porque son muchas cosas las que quiero hablar hoy con el concejal y de hecho entre otras la invitación del día de hoy era también expresamente porque la última entrevista que mantuvimos sé que tiene preparadas muchísimas acciones y actividades programadas pues ya por estas fiestas navideñas desde el área que usted gestiona desde comercio que quiero que me las cuente pero como hemos introducido la política ahí está pero como hemos introducido esto esos rumores no para de correr en el municipio de Santa Lucía de Tirajana ese rumor de que hay problemas entre pues los que conforman el Partido Popular y en realidad entre usted y el anterior presidente el que fuera hasta hace poco presidente del Partido Popular Marco Rufo no para de correr rumores en el municipio de que puede ser que ustedes estén intentando llegar a acuerdo con otras formaciones políticas yo creo que lo dije en este medio también yo lo dije también en este medio y me reitero yo no me he reunido con ninguna formación política para llegar a ningún acuerdo el partido tiene libertad a nivel insular o regional de tratar de reunirse y conformar fuerzas para de cara a unas elecciones fortalecer al partido mi opinión en este sentido es que uno debe sentarse sentarse a hablar con la gente pues bueno se puede tomar un café uno con cualquier formación política eso no quiere decir que se llegue a ningún tipo de acuerdo sería muy necio por parte de algún político no escuchar a otra a otra formación política o otro cargo político independientemente de la ideología lo cortés no quita lo valiente pero yo así lo he trasladado ya a mi partido el partido popular en Santa Lucía tiene capacidad para concurrir a unas elecciones en solitario si si hay que llegar a acuerdos debe ser con formaciones que sumen no que resten en el caso de esta rumorología yo opino que sería restar no sumar y el partido no solo en Santa Lucía sino a nivel regional a nivel insular en otros municipios si lo cree conveniente reforzar lo que es el partido popular con la unión con otras formaciones políticas que tiene un proyecto más o menos común y puede ensamblarse un proyecto unitario de esas formaciones de dos o tres formaciones pues bienvenido sea yo en Santa Lucía ese rumor que usted señala el partido popular de Santa Lucía debe sentarse con personas que sumen no que resten con esa formación política que usted me está diciendo creo que no sería bueno para los santaluceños y restaríamos a mi lo que no me cuadra es una cosa don Sergio y le voy a le voy a decir porque el partido popular y contésteme usted como presidente del partido popular ya no estoy hablando como concejal del municipio de Santa Lucía de Tirajana en el gobierno concejal en el grupo de gobierno sino como presidente del partido popular como que un partido como es el partido popular necesita del apoyo en otras formaciones políticas para enfrentarse no sé para una elección es que insisto el partido popular de Santa Lucía no necesita de otras formaciones políticas para presentarse a unas elecciones creo que los ciudadanos van a valorar el trabajo que hemos realizado humildemente y honestamente creo que hemos hecho un trabajo durante esta legislatura que es merecedor de que por lo menos los vecinos lo piensen como una opción política a votar han visto que durante toda esta legislatura que ha sido muy complicada el partido popular ha estado ahí y no ha estado metido en follones ni ha estado agreando problemas del ayuntamiento al exterior sino ha estado trabajando desde el primer momento que hemos entrado en el gobierno hemos estado trabajando siempre lo he dicho para lo que nos han elegido los ciudadanos para ponernos a trabajar para los dimis y diretes si otros quieren indicarse a ellos fantástico esos que se dedicaron a dimis y diretes o los que no supieron gobernar que se les eligió para gobernar entrar a una gobernar y no supieron hacerlo ahora están donde están quizás deben seguir estando ya hasta que tengan la madurez política para poder gobernar bueno ese partido político es verdad los dimis y diretes que estaba diciendo usted ahora mismo hizo que en un momento dado ese cambio que se pedía en el municipio de Santa Lucía pues lo echaron al traste prácticamente pues sí en los primeros meses de mandato prácticamente ocho meses de un gobierno que lo he dicho aquí en otros medios he pedido perdón a los ciudadanos porque fue un periodo nefasto bueno más que nefasto improductivo y no era lo que merecían los ciudadanos don Sergio se comenta se dice se comenta se rumorea ojo y por eso pues prácticamente los invitamos a ustedes para que sean ustedes los que corten en un momento dado todo ese tipo de rumorología ¿no? de esa posible unión que como usted ha dicho usted no está hablando ni está en esos asuntos sino que está pendiente de las necesidades de los vecinos y vecinas de Santa Lucía de Quiraja ahora mismo de lleno perdón en la campaña navidad hay mucha rumorología y perdón no solo es en el partido popular es decir aquí ahora se ha puesto el foco en el partido popular y las posibles uniones llevadas de la rumorología pero es que todos los demás partidos están igual no no hablando están todos todos están hablando todos hay rumores de candidatura de posibles pactos de ida y venida ahora se ha puesto el foco casualmente en el partido popular pero bueno dentro de los juegos políticos es algo normal cinco seis siete perdón ocho meses en vista ocho meses en vista de unas elecciones es normal que se abra este tipo de debates y surja la rumoreología es algo normal habitual no me incomoda para nada no pero bueno en el aspecto de que puede ser de que haya división dentro de su partido a la hora de hay división bueno hay división en el partido popular de Santa Lucía ahora mismo no hay división porque ese debate no se ha abierto todavía en el partido popular tenemos opinión como decía mi partido no es obediencia ciega es decir en mi partido Pepe puede tener su opinión mi compañero Sagrario Paloma Pedro cualquiera de ellos puede tener una opinión y es respetable lo buscan el consenso para eso nos reunimos en la sede y hablamos debatimos y al final pero en la sede en la sede donde en su lugar habla habla si si pero en la sede claro en nuestro local a puerta cerrada y si yo le tengo que decir lo que le tengo que decir se lo digo a él los juzgados son para otras cosas yo le quiero decir Nery una cosa el partido nosotros en nuestra infancia vamos a cuatro patas cateamos de mayores vamos a dos y cuando somos ancianitos vamos a tres con un bastón el partido popular en Santa Lucía ni va a cuatro ni va a tres va todavía sobre dos pies no necesita ningún bastón y nosotros nos lavamos la cara unos a otros y luego nos secamos con la toallita que tenemos ahí en el cuarto y salimos todos para afuera eso es fantástico porque al final si vivimos en un país democrático lo que se trata es de que las ideas o las opiniones de todos y cada uno de nosotros ponerlas sobre la mesa intentar llegar a consenso para después ir todos a una digo yo a mi eso me parece oye que se hable se discuta para llegar a consenso bienvenida a todos los debates que puedan venir nosotros en Santa Lucía estamos trabajando como comité por el presidente ayudando al presidente en todo lo que hay que ayudarle pues presidente te equivocaste con esto hay que echar por allá y como comité estamos esperando como agua de mayo que lo nombren candidato nosotros tenemos claro quien es nuestro candidato los militantes de Santa Lucía de Irajana tienen claro que su candidato es don Sergio Vega Almeida este debate cuando me decía el debate me refiero que el debate se ha abierto en nuestra sede evidentemente hablamos de lo que queremos yo soy la cabeza visible de un comité de un grupo de personas del Partido Popular de Santa Lucía que es incluso mucho más de lo que va a la sede porque hay gente que a veces si se acerca hay otra gente que no puede por motivos laborales o que prefieren no acercarse a la sede se ha abierto el debate tenemos claro lo que acaba de decir mi compañero el Partido Popular en Santa Lucía hay un solitario siempre y no tiene necesidad de ir con nadie y en todo caso hay que sentarse a hablar con gente que suma yo me siento con gente que puede sumar yo lo que no voy las cosas claras yo no veo lo que resta no vamos a hacer no se deben hacer pactos para restar pactos para sumar pactos que beneficien después pensando siempre en los ciudadanos de Santa Lucía en los santaluceños no en temas personales es decir no sean cuestiones de personas o solo de una sigla o de una formación política cuando uno se presenta a unas elecciones tiene que saber para lo que nos presentamos que es para representar a nuestros vecinos y lo que queremos es un proyecto de municipio y vuelvo a lo que decía antes lo dijo Feijó en el último día que vino dijo dos cosas interesantes la otra era respeto a la institución hay que tener respeto a las instituciones si no tenemos respeto a las instituciones en la democracia pero desde la corona hasta el ayuntamiento y más cuando estamos en lo local en el ámbito municipal hay que tener respeto a la institución al ayuntamiento hay formaciones políticas que le han perdido el respeto y lo han venido demostrando eso ya es un mal punto de partida y lo otro es por delante de las siglas está lo que es bueno para los vecinos de Santa Lucía yo ya lo he dicho por actividad y por pasiva muchas veces hay opciones políticas que no son buenas para Santa Lucía Don Sergio y usted cuando asumió que antes precisamente lo recordaba Pepe el pasado 25 de noviembre a cumplir a puntito de cumplir ese año en esa presidencia del partido local del partido popular en Santa Lucía de Tirajana esto también fue con un consenso o sea el acceso a usted a la presidencia fue con el consenso de absolutamente todos sus afiliados efectivamente todos los que se presentaron a votar hubo un consenso para que yo fuera presidente primero fue presidente de una gestora cuando se es presidente de una gestora pues bueno no se toma decisiones de calado y trascendentes porque no tienes el respaldo de los afiliados una vez que tienes el respaldo de los afiliados en una asamblea pero esto es aquí cualquier gestora de cualquier otra institución eso pasa en absolutamente todo a partir de ahí se toman las decisiones de calado y a partir del 25 de noviembre cuando yo tomo las decisiones de calado en el que nos ponemos a trabajar que la decisión de calado era seguir trabajando en la línea que íbamos y porque se dice y se rumorea don Sergio Vega que su anterior el anterior presidente del partido popular pues está como ahora intentando recuperar pues ese espacio en el que yo tenía entendido que había sido con todo el consenso del mundo que usted fuera el presidente del partido popular y con esa presidencia la candidatura para las próximas elecciones también era suya bueno me extraña que esté recuperando el espacio porque creo que mi compañero anunció y lo dijo públicamente en el pleno que no sería candidato en las próximas elecciones lo dijo en el pleno de octubre se está rumoreando todo lo contrario creo que es más creo que es más rumorología no creo que él se haya manifestado en ese sentido si no habría que preguntárselo a él yo no tengo constancia de que eso esté ocurriendo y en una conversación privada que mantuve con él Pepe palabras de él y yo presumo de ser amigo de él presumimos los dos él me ha dicho Pepe trasládale a la gente que yo no me voy a presentar y si algo no me ha defraudado a mí nunca ha sido la palabra de mi amigo Marco Rufo él me ha dicho a mí en dos ocasiones que él no se va a presentar a las elecciones y yo confío y yo sé que eso hace entonces no sé dónde vienen todos esos rumores pues yo estoy loca por preguntárselo dos veces he quedado con él para un par de entrevistas dos veces me han suspendido la entrevista porque esto mismo a mí me gusta preguntar a los distintos actores o a los protagonistas en este caso pues tengo que aprovechar a don Sergio Vega pero con el aspecto de que usted es el presidente del Partido Popular en el municipio de Santa Lucía yo me he manifestado como presidente del Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana creo que es más rumorología lo que hay en la calle que he hecho fiable y en todo caso estamos hablando de un compañero una tercera persona que hay que preguntarle a él y que se prese abiertamente no tengo nada nada que decir Bueno pues para acabar ya con esta parte del Partido Popular y a lo mejor lo que es más polémica dentro de estos corrillos de la rumología política el Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana sigue estando fuerte o está más fuerte aún si cabe para las próximas elecciones Vivo y fuerte Vivo y fuerte Yo creo que sí porque no cabe duda que el estar gobernando ha dado más visibilidad de lo que es el Partido Popular y la gente puede ver desde la oposición veían lo que era el Partido Popular gobernando han visto como gobernamos espero que los ciudadanos lo tengan en cuenta y por eso creo que el Partido Popular está fuerte es decir yo lo noto en la sede en la sede cada vez acude más gente cada vez se acerca más a nosotros no quita que también el efecto Feijó está ayudando el Partido Popular está de moda no solo en Santa Lucía está de moda a nivel nacional en la situación que estamos viviendo y España pide a gritos un cambio hacia esa derecha centro derecha moderada controlada que llega a consenso que llega a acuerdos que es la que abandena nuestro presidente Feijó y de ahí para abajo todos los demás seguimos esa línea bueno seguiremos hablando del Partido Popular con don Sergio Vega y como no con Pepe faltaría más aunque un día me voy a traer a Pepe solo don Sergio porque usted y yo entiendo la parte presidencial que tiene que gestionar con el Partido Popular a lo mejor hay cosillas que va a ser muy políticamente correcto y con Pepe sí que nos podemos esplayar esplayar yo digo bueno don Sergio Vega volvemos al comercio en el municipio de Santa Lucía de Tirajana que disculpe la expresión pero agüite a la que tienen preparada para estas navidades ¿no? para estas fiestas cuéntenme y antes de ello tenemos ahora y ahora sí como decía Paco Umbral Francisco Umbral vamos a hablar de mi libro hablar de su libro venga va que es comercio y es el trabajo para que nos pagan los ciudadanos de Santa Lucía y que han estado realizando ojito ¿no? porque esto hemos puesto nuestro granito de arena de manera humilde en el comercio de Santa Lucía siempre hablando con los comerciantes estando cerca de ellos y tratando en la época que ha sido complicada dar lo mejor de nosotros ahora tenemos este fin de semana antes de pasar la campaña de novedad tenemos la Feria de la Mancomunidad sí, este viernes arranca ¿no? arranca este viernes más de 150 casetas que habrá ofreciendo lo mejor de la Mancomunidad en el producto kilómetro cero de nuestros artesanos nuestra ganadería habrá exposición de ganado habrá actuaciones habrá cosas para pequeños medianos y grandes hay un popurrí que usted me imagino que ya tendrá lo que es la programación sí, sí, sí completa de viernes a domingo un fin de semana intenso yo me voy a la vertiente comercial perdón que es la que es más la más que me toca porque aparte supongo que crea la sinergia ¿no? de lo que significa tener esa feria a lo largo de todo este fin de semana allí y la sinergia que puede crear con el comerciante fijo efectivamente se espera una afluencia se estima de cerca de 50.000 personas y el tiempo acompaña durante todo el fin de semana sí, sí, sí quiera que no eso es un es un un escaparate para lo que es nuestra zona comercial la hemos puesto lo más bonita posible para acoger a todos esos visitantes tanto de Santa Lucía como del resto de la isla tengo que aquí agradecer el esfuerzo que ha hecho la Man Comunidad y lo diferente sobre todo el personal servicios públicos el personal de los técnicos del ayuntamiento policía local protección civil todas esas personas que anónimamente hacen posible que se organice esta feria ya antes hemos pasado por lo que es la avenida la zona peatonal se están montando de allí las casetas están dejándose la piel ahí para que esté lo más bonito posible luces casetas acondicionando aparcamiento indudablemente va a ser un revulsivo económico también para la zona es decir se va a crear esa sinergia donde los productores van a mostrar lo mejor que tienen y será un escaparate de esos productos de kilómetro cero de ese ganadero de ese artesano que se puede mostrar ahí con productos de alta calidad ya la feria a estas alturas de la decimo octava edición si no me equivoco ya lleva un bagaje en el que todo lo que ahí se muestra es lo mejor que tiene cada casa de cada municipio de los tres municipios Ingenio Aguilmes y Santa Lucía y también nuestro comercio local que está alrededor porque eso está integrado dentro de la zona comercial se va a coger toda la avenida peatonal y calles aledañas pues todos esos comercios también tendrán ese huequito en esa feria lo cual nos viene muy bien para lo que es para el comercio local evidentemente vale la feria del sureste que arranca este fin de semana el viernes viernes y sábado bueno el domingo como siempre hasta el mediodía ahí está porque el sábado estarán durante todo el día igual que el viernes efectivamente bueno que más acciones tienen preparadas luego pasamos a ya tenemos la campaña bueno tenemos también de comercio organizaremos un pequeño encuentro de Toyota Land Cruiser es como una pieja de Toyota Land Cruiser que se organizará en la carpa el día diecin a mediado diecinueve sábado diecinueve sábado diecinueve en la carpa será una jornada de muestra exposición de todos esos peligros más de 150 vehículos que se pondrán allí es una pequeña acción que desde comercio también realizaremos en colaboración con el club que lo organiza y luego ya pasamos a la navidad que es el plato fuerte que tenemos en esta campaña navideña donde estamos tratando de poner toda la carne en el asador haremos una rueda de prensa para presentar todas las actividades porque tenemos muchísima actividad pero le adelanto algunas pinceladas tendremos un encendido un velén navideño visitable igual que lo tuvimos el año pasado esta vez será visitable dentro el año pasado por motivo del COVID era del exterior por la parte de fuera se hará la fecha estoy barajando todavía será finales antes del encendido 23, 24, 25 todavía no tengo la fecha cerrada porque hay que cuadrar la agenda de varias personas para poder inaugurar el día 26 el día 26 tendremos el encendido tradicional que hacemos en la plaza Alconeo seguido de un concierto en la plaza San Rafael donde vienen le pueden anunciar el conjunto de salvapantallas repetimos alguna gente podrá decir que repetimos pero es por demanda popular es decir ha funcionado tan bien que la gente de Santa Lucía de vecindario le tiene tanto cariño que es una cosa ya esperada entonces repetimos fue una de las veces que ha venido ha sido un éxito y el público lo agradece en el encendido habrá otro tipo de sorpresa que será que habrá que ir a verla bueno no me va a adelantar ninguna conseja del Servio perdérmela no me lo voy a perder pero a ver también le adelanto que el alumbrado navideño se ha ampliado va a llegar a más calles va a llegar a más sitios se va a incrementar en otras zonas como Sardina como Pozo Izquierdo se va a incrementar no solo en la zona central en la zona central en la zona comercial evidentemente también se van a poner más motivos creo que se ha hecho un esfuerzo para que sea más atrayente todavía esas luces no solo es para pasear sino para que sea un poco atrayente de visitantes a nuestro comercio creo que que por ahí hay una mejora sustancial con respecto al año pasado en lo que es la iluminación tendremos otro encendido el día 3 en Santa Lucía Casco otro acto de encendido también les invito a participar porque ahí el encendido es diferente al ser el entorno las montañas el ambiente es diferente tiene otro encanto diferente otro encanto especial en la zona alta con respecto a la hora de hacer ese tipo de espectáculos con otro concierto de swing star que será después de ese encendido y también añadimos como novedad el día 23 de diciembre haremos un concierto de navidad vamos a iniciar la tradición de tener un concierto navideño será el 23 también estamos por determinar si algodoneros o plaza san rafael todavía abierto totalmente todo lo que estoy diciendo todo lo que vamos a hacer es totalmente gratuito todo todo va a ser gratuito para que nuestros vecinos disfruten de una navidad sin salir de nuestro municipio sin quitar que otros municipios que también tienen encanto pero bueno que si quieren vivir una navidad espectacular lo pueden hacer sin salir de Santa Lucía ahora hablamos de Santa Lucía de Tirajana entonces vendemos Santa Lucía de Tirajana está claro tenemos ese concierto con la Big Bang la orquesta la orquesta Big Bang Gran Canaria será un concierto más enfocado a un concierto navideño puramente navideño bueno y luego tenemos campaña a lo largo de toda una campaña madrugadora empieza el día 26 tendremos actuaciones en diferentes momentos en la avenida con música en diferentes puestos un violinista un saxofonista habrá sorteos habrá cosas para talleres infantiles habrá un día que quiero concretar y esto si es una cosa que vamos a hacer habrá una jornada para niños que que necesitan una dedicación especial que a lo mejor tienen autismo o o TDAH o TDAH entonces haremos una jornada específica para ellos con una programación especial para ellos un día habrá ese día paralelamente habrá talleres infantiles para las madres que quieran acudir con sus hijos pero para estos niños haremos en la Plaza San Rafael un día específico para ellos oye pues felicidades porque no se les suelen tener en cuenta y son niñitos que el mucho ruido demasiadas luces los voladores y todo esto y una programación específica es un colectivo que en Santa Lucía hay que darle cabida también muchas veces hacemos una programación y nos olvidamos a lo mejor de quien lo más lo necesita y no a lo mejor porque lo olvidamos sino nos metemos en la vorágine de hacer un montón de cosas para agradar lo que es hacer una Navidad lo más agradable posible y nos podemos olvidar de un colectivo que lo necesita y en este caso a raíz de algunas personas pues nos hemos puesto en contacto y vamos a hacer una jornada especial desde comercio y la repetiremos en diferentes actividades es decir si adquirimos el compromiso de que en esta Navidad ya tendremos un día especial para ellos y en diferentes actividades que hagamos en comercio en otras ferias en otros eventos tendremos algo algún huequito para ellos bueno y también supongo que las acciones que se han realizado también en estos últimos años desde los propios comerciantes con esos escaparates ese premio que también reparten desde desde comercio que vamos viene a comprar al municipio a esa avenida de Canarias al municipio de Santa Lucía gente de toda la isla de Gran Canaria ya solo por participar en ese sorteo tengo que agradecer también la participación de Asco Ibe la asociación de empresarios trabajamos mano a mano con ellos tendremos una programación conjunta es decir ellos también tienen una programación de actividades que lo que sí hemos hecho que venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo trabajando con ellos para colaborar y sumar esfuerzos porque al final tenemos el mismo objetivo común que es dinamizar nuestra zona comercial con lo cual si cabe todavía en esta Navidad iremos más cogidos de la mano que antes todavía sí cabe unas Navidades que no nos podemos perder en el municipio de Santa Lucía de Tirajana le he dado unas cuantas pinceladas guardo algo para la rueda de prensa para que usted acude al día claro perdón la rueda de prensa creo que es el 21 tengo que fijar la fecha creo que es el 20 de noviembre de noviembre o 17 de noviembre disculpe 17 de noviembre si no equivoco el 26 tiene usted el encendido el encendido la semana antes haremos una rueda de prensa que estamos por fijar la fecha y ahí detallaremos ya daremos todas las pincelas 18 18 18 no pero el 18 al final creo que no tenemos que 18 no cae un sábado un viernes vale creo que será el miércoles antes probablemente no he fijado todavía la fecha yo lo comunicaremos la fecha porque todavía en navidad una de las cosas el inconveniente que tenemos que ponernos todos de acuerdo para poder fijar una fecha en la que podamos estar todos es difícil porque todos tienen su agenda el alcalde tiene la suya yo tengo la mía claro y convocamos a los medios de comunicación por supuesto bueno don Sergio con usted independientemente del encendido que también estaremos oye que estuvimos el año pasado y también espero estar este año porque ese Belén que hacen es magnífico no ha querido adelantarme nada del Belén y yo creo que ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas la temática la temática es es impresionante si no este año yo recomiendo cada Belén como usted bien sabe todos los años cambiamos la temática exacto no repetimos el mismo Belén sino un Belén pero con una temática diferente con lo cual Fernando Benítez es el artista el mismo que el año pasado hizo vale y ese ese toque personal que él tiene como artista pues impregna este Belén que yo le invito a verlo porque es emocionante la palabra es emocionante no hay nada se dan cuenta ustedes ya el concejal conoce el proyecto ya lo tiene todo pero ahí no nos puede adelantar nada hasta que lo vayamos ahora yo sí que les adelanto a ustedes el año pasado fue increíble yo sé que este año no me va a decepcionar y aparte con el añadido que usted lo apuntaba antes ¿no? de que sí vamos a poder entrar ya que no tenemos hoy en día esas restricciones que sí teníamos el pasado año o sea fantástico ¿va a ser en la misma avenida de Canario? ¿lo van a dejar en la misma ubicación más o menos? no estar al lado de la plaza de los algodoneros no está el local tenemos que buscar otro el que habíamos utilizado el año pasado ya está alquilado para otra actividad y va a estar en los arredores de la plaza de los algodoneros bueno pero bueno que va a tener esa accesibilidad le puedo adelantar el sitio en el hotel avenida en el en el que la plaza de los algodoneros da hacia la avenida pues el acceso desde la plaza de los algodoneros al hotel avenida y centro comercial avenida tengo que agradecer al centro comercial avenida y al hotel avenida Canaria por la predisposición y su colaboración pues le va a quedar muchísimo más guapo más céntrico el belé queda más céntrico el belé y no y al final la navidad y con más espacio lo estoy viendo más o menos un poquito más grande tú me llamas y nos explayamos si no yo te voy a llamar a ti te voy a llamar a ti al final la navidad es un conjunto de personas que trabajamos no solo la consejería de comercio los propios comerciantes que también van a adornar sus escaparates van a colaborar van a poner a la realidad a COIBE otras consejerías porque al final la navidad es transversal cultura también tendrá programación y todos sumamos porque creo que si he notado ese espíritu hay un espíritu navideño más que navideño de volver a tener una navidad plena sin restricciones en la que podemos encontrarnos la podemos disfrutar y yo le pido a los santaluceños que aparte de ir a otros municipios no dejen de visitar nuestra navidad en Santa Lucía que no les va a disfraudar santaluceños y gente que venga de fuera pues ahí estaremos don Sergio Vega de todas formas con usted seguiremos hablando porque sé de ese trabajo que están realizando desde el Ayuntamiento de Santa Lucía en este caso el trabajo que le corresponde a usted de siendo miembro y presidente del Partido Popular dentro de este grupo de gobierno como siempre les digo continúen trabajando continuamos hablando tenemos otra entrevista pendiente ¿le parece? perfecto yo encantado de venir siempre me siento como en mi casa agradecido por dejarte este ratito para poder yo expresar el trabajo que estamos realizando pues lo dicho don Sergio Vega muchísimas gracias Pepe a ti como siempre encantadísima de tenerte en mis estudios siempre me alegro de verte y contigo es que no puedo ni hablar de política prácticamente porque es tanto lo que nos une de muchísimos años que es más si puedo hablar contigo de política eres una de las personas que cuando hablamos de política o de la gestión que pueda estar realizando tanto uno como otro da igual el color siempre estás dispuesto a escuchar a poner sobre la mesa lo que podría ser más importante lo que no y tan amigos como siempre es increíble pero Pepe que recuerdo lo que hablaba antes ¿no? de esas luchas con el Partido Popular ahí estaba siempre dando la cara siempre y seguiré haciéndolo no pero y además sin esa acritud de que ay mira tú lo que decía o mira no no a explicar a llegar a consenso a unir a unir de verdad Pepe que mejor puntal no tenían ustedes del Partido Popular en Santa Lucía don Sergio disculpe gracias Nelly gracias y lo repito Pepe siempre está para todo hay un equipo que mucha gente trabaja a todo ese equipo un beso muy grande lo bueno es que el equipo cada uno tiene su función y hay muy buena sintonía entre el equipo del Partido Popular de Santa Lucía no hay fricciones en el equipo popular de Santa Lucía trabajamos todos los que vamos a la sede del Partido Popular estamos trabajando pues me alegro de que no haya esa fricción todos los que vamos no tenemos problemas me alegro lo dicho continuaremos hablando don Sergio Vega Pepe un beso muy grande un beso muy grande saludos igualmente nosotros continuamos más cositas más cositas que contarles en este batiburrillo no se me vayan enseguida estamos de vuelta vámonos con algo de musiquita en este batiburrillo